Hola, mi nombre es Abigail Meraz. Este video es una explicación del póster que tiene por título ¿Qué se enseña en el bloque de estadística en el segundo ciclo de la educación básica en el mundo? Acompáñame para ver de qué se trata. Esta investigación es un análisis de los tipos de tareas y los niveles de demanda cognitiva. Los autores de este póster son Abigail Meraz, Cheryl Romero y Katie Cardona. Iniciemos. El presente trabajo de investigación consta de un análisis de tareas o actividades que se proponen en los libros oficiales de matemáticas del segundo ciclo de la educación básica de la Secretaría de Educación en Honduras, específicamente en el bloque de estadística. Para el análisis de tareas de estos libros, se utilizó la propuesta de clasificación de tareas de Pino y Blanco 2008 y los niveles de demanda cognitiva de Norman Webb 2007. Esta investigación tiene por objetivo dar a conocer los tipos de tareas o actividades que se les proponen a los estudiantes en este segundo ciclo de la educación básica en el bloque de estadística, específicamente en los grados de cuarto, quinto y sexto. Algunos de los hallazgos que hemos encontrado en nuestra investigación han sido que en los grados cuarto y quinto predominan los problemas de situaciones reales en cuanto a los tipos de tareas según la clasificación de Pino y Blanco. Y en cuanto a los niveles de demanda cognitiva, su mayoría son de nivel 2. Este nivel corresponde a las habilidades y conceptos. Además, hemos identificado que en el libro oficial de matemáticas de sexto grado en Honduras no se proponen actividades del bloque de estadística. Esto quiere decir que en el sexto grado no existe un bloque de estadística. Ahora hablaremos acerca del marco teórico. Hemos analizado los problemas en cuanto a los niveles de demanda cognitiva y la clasificación de tareas. Primeramente, analizamos los problemas en cuanto a los niveles de demanda cognitiva, revisando si cada uno de los problemas era de nivel 1, nivel 2, nivel 3 o de nivel 4. De esta forma, pues lo que hicimos fue recopilar los problemas y luego sacamos un porcentaje. Asimismo, hicimos con lo que es la clasificación de tareas. En este póster, estamos presentando lo que son los tipos de actividades que se encontraron en cada uno de los problemas propuestos. Bien, hablemos de los resultados encontrados. Hemos analizado un total de 22 problemas propuestos en estos libros de cuarto y quinto grado. Hemos realizado gráficos comparativos de estos dos grados. Primero, de los niveles de demanda cognitiva. Hemos observado de que en el cuarto grado, el 56% de los problemas son de nivel 2 y en el quinto grado, el 77% son también de nivel 2. Esto quiere decir que la mayor parte de los problemas en el nivel de demanda cognitiva de estos libros son de nivel 2. Luego, hablemos de la clasificación de los tipos de actividades. En estos grados, podemos observar que en el quinto grado solamente tenemos tipos de actividades de tipo A1 y A2. Y en el cuarto grado, tenemos de tres tipos de actividades, A1, A2 y A3. Sin embargo, en el quinto grado, predomina lo que es los tipos de actividades de traducción simple o compleja. Y en el cuarto grado, predomina lo que son los tipos de actividades de situaciones reales. Y por último, el hallazgo que tenemos nosotros también es que en el sexto grado no contiene un bloque de estadística, ¿verdad? Lo que contradice el artículo 130 del modelo educativo y currículo de la educación nacional, donde se establece que se deben definir directrices que permitan la concreción curricular y la articulación entre niveles y modalidades educativas. Muchas gracias por ver este video y esperamos que les haya gustado nuestra investigación. Gracias. 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 Gracias.